César Rednúveles, que va a presentar una charla titulada Sin carta de ajuste, el nihilismo visual del capitalismo emotivista y creo que va a ser bastante interesante como se va a articular justo después de la ponencia de Mohamed y sobre todo las últimas discusiones. César es doctor en filosofía y profesor de sociología en la Universidad Complutense de Madrid. Ha publicado Sociofobia, que fue un libro que generó un gran impacto en todas estas discusiones en torno a la tecnología, acuñando términos como ciberfetichismo o tecnoutopismo que han sido bastante importantes en los debates en los últimos años. Pero también ha publicado Capitalismo Canalla en 2015 y en Bruto, una reivindicación del materialismo histórico en 2016. Ha editado también varios textos clásicos de Karl Marx, Wattel Benjamin, Antonio Gransi o Karl Polanyi. Bueno, muchas gracias. Decía que hace, bueno, literalmente años que no me he dedicado a cuestiones relacionadas con la producción estética y artística y entonces por una parte me siento un poco intimidado por estar hoy aquí, pero al mismo tiempo muy agradecido de tener la ocasión de pensar sobre cosas a las que habitualmente no me dedico pero que me interesan y me preocupan. Entonces, bueno, quería empezar poniendo una imagen que a los mayores os resultará nostálgica, ¿verdad? Pero que a los más jóvenes os resultará básicamente incomprensible. Esta es la imagen de carta de ajuste con la que crecimos, de niños mucha gente cuando esperábamos a que por fin empezara la programación de la tele y solo aparecía esto con un reloj y una música horrible. Esto era una imagen estática, como sabéis, que se empezaba a ver como una hora antes de que comenzara la emisión en la televisión, que es una señal de prueba que sirve para ajustar la imagen de los televisores, el sonido, la iluminación. Y estuvieron vigentes hasta hace bastante poco. O sea, la 2 de televisión española la mantuvo hasta 2001, o sea, hasta el siglo XXI prácticamente. Entonces, yo creo que la gracia de esto es que, de alguna forma, las cartas de ajuste eran un recordatorio de que la tele se terminaba, de que terminaba, que ese suministro automático de imágenes tenía una hora de finalización, que de alguna forma se plegaba a los ritmos de trabajo, de ocio, de descanso, no era un bucle infinito ajeno completamente a los ritmos circadianos. ¿Os imagináis algo similar con YouTube o con Instagram? Ni siquiera somos capaces de imaginar cómo sería una carta de ajuste en las redes sociales, porque el ritmo de ese 24-7 está completamente integrado en la propia arquitectura de esas plataformas. Bueno, como sabéis, es una idea que ha explorado Jonathan Creary y yo creo que muy bien, además, muy sugerentemente. ¿Cómo se ha producido esa transformación tan radical de la temporalidad en nuestro tiempo? Una cosa que dice Creary y que a mí me resulta muy sugerente es que la fuerza de esa temporalidad 24-7 no está en la exigencia de un cumplimiento real, pues como en esa novela, Mercaderes del espacio, donde la gente toma anfetaminas para trabajar 24 horas al día. No es eso lo que se nos pide. Más bien, su fuerza es que saca a la luz una tensión, un conflicto, una discrepancia entre el mundo nuestro, de la vida humana, con nuestro ritmo, nuestras miserias, nuestro sueño y nuestro insomnio. Y un universo paralelo, virtual, que tiene un botón de encendido, pero no tiene botón de apagado. Esa formulación que hace Creary y que a mí me parece muy sugerente. Es cierto, no podemos estar comprando, jugando, chateando, descargando cosas todo el día y nadie espera que lo hagamos. Pero no hay ninguna situación en la que uno no puede hacerlo prácticamente, ¿verdad? Y en ese sentido hay una intrusión permanente de esa temporalidad en todos los aspectos de nuestra vida ordinaria. Y en este universo sin botón de apagado, es verdad que es en cierto sentido puramente virtual, puramente potencial. Ese es el universo de las redes sociales, de la especulación financiera. Pero al mismo tiempo es más real que nuestra propia vida ordinaria, en el sentido que orienta el resto de dimensiones de nuestra existencia cotidiana. Y yo creo que muchas veces tendemos a pensar en este desplazamiento temporal desde parámetros muy futuristas, un poco como una especie de realización de las distopías de Blade Runner o de Matrix. Pero seguramente no sea más que el despliegue de una característica intrínseca del propio capitalismo. Y esa temporalidad 24-7 sí es verdad, recuerda un poco a Neuromante, pero también recuerda a las hilanderas de las que hablaba Marx en el Capital, las costureras, perdón, de las que hablaba Marx en el Capital, muertas de agotamiento. Cuando llevaba la temporada de los bailes y tal, las costureras tenían que trabajar sin descanso y morían de agotamiento. Hay un libro que a mí me pareció importante, que fue muy mal recibido desde la izquierda, desde el marxismo, fue muy mal recibido, pero a mí me resultó un libro muy sugerente, que es Solo en la bolera, de Robert Putnam. Entonces, Robert Putnam, una de las cosas que planteaba allí es que había encontrado una correlación sistemática entre la colonización por parte de la televisión de los hogares estadounidenses y los procesos generalizados de individualización, de atomización social y pérdida del capital social que se habían iniciado en Estados Unidos en los años 70 del siglo pasado. Es decir, que en el momento que entra la televisión en los hogares se produce una correlación temporal muy fuerte con una pérdida brutal de capital social, con un proceso de fragilización social. Bueno, yo creo que, realmente, para ser justos, creo que Putnam sobreestimó mucho la influencia de la televisión en la fragilización social que investigaba. A mi juicio, tiene mucho más que ver con los procesos materiales de mercantilización que se inician en esa época. Pero sí creo que acerto al señalar que el régimen de producción de imágenes desempeña un papel muy importante en la constitución de una subjetividad por así decirlo desregulada, desregulada. De hecho, el propio Creiri señala en alguna ocasión que el papel de la televisión ha sido muy infravalorado en la mediología contemporánea. Nos hemos olvidado completamente de la televisión, muy particular en el ámbito político. Y, sin embargo, lo cierto es que la reorganización repentina del tiempo humano que produjo la televisión no tiene precedentes históricos. En apenas 15 años cientos de millones de personas se sumergieron de forma masiva en estados muy prolongados de quietud, de inmovilidad. Hay parados delante de objetos luminosos, algo así. No sé, en algún monasterio habrá pasado durante cierto número de años entre monjes que se dedicaban a mirar velas o algo así, pero es realmente raro, es excepcional en la historia de la humanidad. Esta imagen es muy camp, es como muy arcaizante, pero que de alguna forma es como una reformulación muy rápida de las formas de discurrir el tiempo humano que hemos heredado, que hemos incorporado de forma masiva a nuestra vida cotidiana. Y, de hecho, para mí una de las grandes innovaciones del entorno digital es que, sin modificar prácticamente nada respecto a esto, respecto a esa transformación que indujo la televisión, sin embargo, ha transformado completamente la percepción social que tenemos de esos efectos de disrupción antropológica y, sobre todo, en el entorno digital tiene una capacidad extraordinaria para negar esa continuidad respecto a la televisión u otros medios analógicos precedentes, es decir, que transforma una hecatombe antropológica en la falsa promesa de una utopía política. He cogido aquí un dibujo particularmente naif pero creo que se adecua bastante bien a la realidad de esas utopías tecnopolíticas. De hecho, hasta hace muy poco ha habido muy pocas recepciones críticas similares a esta de la televisión respecto al mundo digital. Sonaban siempre los que plantábamos estas ideas muy apocalípticos porque se daba por hecho que Internet, el medio digital era un entorno de socialización frondoso, de crecimiento de la inteligencia colectiva y se suponía que precisamente rompía con la televisión que era un medio pasivo, antiguo que generaba y, en cambio, el medio digital tenía una capacidad emancipadora fundamental. Yo recuerdo que cuando las elecciones europeas en las que Podemos obtuvo en las primeras elecciones europeas que Podemos obtuvo un buen resultado y, en cambio, el partido X que competía directamente con Podemos por una parte del electorado obtuvo un resultado peor, digámoslo así. Recuerdo que el partido X colgó un comunicado durante un periodo muy corto de tiempo luego lo retiró que decía así ganó la televisión ganó la televisión. Yo creo que es significativo de las esperanzas que depositamos en el entorno digital pero también de cómo esas esperanzas se construyen por oposición a un medio que se consideraba eso pasivo, alienante, etc. Y, poco sorprendentemente, cuando empiezan a producirse críticas en torno al efecto hegemónico del entorno digital se han empezado a generalizar o sea, tienen que ver muchas veces a día de hoy, digo, con un reconocimiento del creciente peso de las imágenes en Internet y en el mundo digital en detrimento de la arquitectura original de Internet. Y es un discurso hoy muy del desencanto, un discurso todavía muy tecnofílico. Hay una historia reciente que, bueno, igual conocéis pero que yo no la conocía y me resultó muy iluminadora en este sentido, tiene que ver con un blogger iraní que se llama Joséín Deraksan que hace algunos años pues se hizo muy conocido como uno de los promotores del periodismo ciudadano resulta que la encarcelaron en 2008 en la cárcel sin acceso a Internet y cuando salió en 2014 pues según comentaba en un artículo había percibido que Internet había perdido su poder transformador y se había convertido en una máquina de entretenimiento. Y uno de los principales factores que le sorprendían era la pérdida de peso del texto y el hiperlink y en cambio el peso que había cobrado la imagen lo que él llamaba la filosofía del stream le cito literalmente el stream ahora domina la forma en que las personas reciben información pocos usuarios directamente checan sitios dedicados se quedan solo en el interminable flujo de información que seleccionan complejos y furtivos algoritmos es decir que el problema del Internet actual sería que se ha convertido en una televisión ese sería su problema el caso más representativo de esto por supuesto sería Instagram que está basado completamente en imágenes y al final Internet se habría convertido en esto en pequeñas televisiones bueno este como os digo es un discurso del desencanto que sigue siendo muy tecnofílico muy muy tecnofílico la idea es que hemos traicionado la esencia de Internet no hemos estado a la altura de las potencialidades digitales a mí ese me parece un diagnóstico tiene algo de verdad pero es un diagnóstico bastante limitado que olvida preguntarse por qué la televisión es como es por qué la televisión es como es la televisión por qué no podría ser de otra manera distinta y bueno para contestar a esa pregunta me pareció interesante a lo mejor invertir la perspectiva habitual al menos en mi entorno intelectual tal vez aquí no no lo sea tanto ¿verdad? y pensar que tal vez haya una fuerte retroalimentación entre las estructuras de producción de imágenes contemporáneas en particular las digitales y las formas de subjetividad dominantes es decir no imaginar la producción de imágenes contemporánea como una degeneración filistea del medio digital sino al revés como un progresivo acompasamiento a las estructuras sociales de largo recorrido en las que este medio surgió por eso decía que nuestro entorno digital nos recuerda mucho sí seguramente a Neuromante pero también a las costureras de las que hablaba Marx es decir ¿cómo es esta subjetividad característica del capitalismo avanzado congruente con la producción infinita de imágenes que no respeta los límites de la temporalidad humana? bueno hay una opción clásica para responder a esta clase de preguntas que en el fondo son imposibles son terriblemente especulativas que es tratar de trazar los límites de la subjetividad dominante desde sus figuras patológicas es una opción clásica en el pensamiento antagonista tratar de entender nuestra normalidad pensando cómo define nuestra normalidad lo que queda fuera de ella en el sentido se ha considerado hay relatos muy bonitos acerca de la ansiedad como una enfermedad mental característica de muchos países después de la segunda guerra mundial o de la depresión como una auténtica epidemia de los tiempos heroicos del neoliberalismo de los finales de los 70 principios de los 80 y hoy hay muchos autores que han sugerido que la bipolaridad juega un papel similar en nuestro tiempo que la bipolaridad es una expresión privilegiada del malestar psíquico de nuestra época y que sería un poco el correlato subjetivo de la descomposición del capitalismo global en el siglo XXI y no en vano hay un término técnico con el que a veces se designa la bipolaridad que es la desregulación destructiva del estado de ánimo que recuerda mucho al capitalismo posterior al 2008 desregulación destructiva y ahora es una buena definición del momento que estamos viviendo en términos de economía política y en cualquier caso en términos puramente empíricos los datos en torno a la bipolaridad son espeluznantes hay publicaciones especializadas que calculan que en la actualidad por ejemplo el 25% de los estadounidenses padecen alguna forma de trastorno bipolar una auténtica epidemia si nos tomamos en serio esos diagnósticos clínicos lo interesante en cualquier caso dejando de un lado la clínica es que el trastorno también se conoce popularmente como enfermedad de las emociones es un malestar que muy explícitamente tiene que ver con el estado de ánimo con el objeto mismo de la estética con la sensibilidad y desde luego hay algo muy llamativo muy llamativo en la copertenencia entre bipolaridad y el papel central tanto ideológico como material que tiene la tecnología de la información en el capitalismo contemporáneo es decir que la bipolaridad parece literalmente un trastorno adaptativo a la hipertrofia comunicativa es decir que ese carrusel emocional característico de la bipolaridad se retroalimenta permanentemente con la sobreabundancia de canales comunicativos que tenemos es decir que hemos transformado nuestro entorno comunicativo en un ideal de vida lo que antes se consideraba literalmente un síntoma patológico hay un psicoanalista que se llama Darian Lider que tiene un libro bonito se llama Estrictamente Bipolar que lo voy a citar porque dice así si el síntoma capital de la manía se definió en otra época como el intento compulsivo de conectar con otros seres humanos actualmente eso es casi una obligación si no estás en Facebook o en Twitter algo debe andar mal en ti lo que en otros tiempos eran signos clínicos de psicosis maníaco-depresivas se han convertido ahora en el objetivo de las terapias y del aprendizaje para alcanzar el éxito lo cual me lleva a un segundo punto también curioso que es que la bipolaridad está rodada de un halo paradójicamente positivo quiero decir que en nuestra cultura al menos la enfermedad mental siempre ha estado asociada al sufrimiento psíquico nadie se le ocurriría decir que hay una depresión positiva o fructífera quien diga eso es que no tiene ni idea de lo que es la depresión y los intentos de valorizar la esquizofrenia bueno pues han circulado voy a decirlo diplomáticamente en el ámbito de la contracultura vamos a dejarlo así en cambio la idea de que existe una manía productiva está muy asentada en nuestra cultura hay muchos artistas muchos empresarios de éxito que han manifestado que padecen alguna forma de bipolaridad el caso más conocido en términos de cultura popular es el de la serie esta Homeland en la cuarta temporada la protagonista que es una espía norteamericana que padece una forma aguda de trastorno bipolar decide dejar de tomar su medicación cuando tiene un caso particularmente difícil que requiere toda su capacidad mental toda su energía es como si los periodos de depresión fueran el precio a pagar por los momentos de autoexpresión aumentada de creatividad aumentada y en ese sentido bueno da la impresión de que la epidemia esta de bipolaridad que vivimos es como la última etapa de una tormentosa relación que ha mantenido el capitalismo con el entorno emocional con las emociones colectivas es como el reflejo emocional final definitivo de un sistema económico y social autoexpansivo incapaz de cualquier limitación incapaz de convivir con cualquier barrera con cualquier frontera y al mismo tiempo muy frágil muy inestable sujeto a una sucesión permanente de crisis de depresiones seguidos de expansiones de burbujas finalmente catastróficas es como si un cierto exceso emocional fuera como el correlato subjetivo de un sistema social cuya subsistencia depende de la reproducción ampliada y eso de alguna forma implica una ruptura importante respecto a las teorías clásicas de la alienación que pensaban un poco a los ciudadanos capitalistas como carcasas vacías privadas totalmente aniquiladas su subjetividad aniquilada por la falsa conciencia hoy más bien ocurre lo contrario que los ciudadanos del capitalismo avanzado rebosan subjetividad están demasiado llenos de subjetividad y es una terrible fuente de malestar de sufrimiento eso es lo que se expresa finalmente pienso yo en esa epidemia y esta fase final de la cultura capitalista del exceso estético insisto es la etapa final de una historia muy tumultuosa que ha discurrido por distintas vías a veces conflictivas entre sí y en cualquier caso y eso es lo que os quería plantear hoy yo pienso que la producción de imágenes ocupa un lugar central un lugar central al menos en sus expresiones contemporáneas así de una manera muy escolar yo alguna vez he dividido ese trayecto de la gestión emocional o de la cultura emocional de capitalismo en tres etapas una primera fase muy primitiva que se corresponde con la revolución marginalista con los intentos de matematizar o de romper con la economía política clásica y matematizar la economía abriendo la economía a la psicología ¿verdad? como sabéis la ruptura de la revolución marginalista fue definir las mercancías no por alguna propiedad específica de su proceso productivo sino en función de la sensibilidad de los de los agentes de los usuarios de los agentes económicos mercancía podía ser entonces cualquier cosa que produjera placer o evitara el sufrimiento el precio a pagar de esa psicologización y esa matematización fue una concepción muy pobre muy rígida muy restrictiva de la subjetividad humana porque las únicas emociones que cuentan desde esa perspectiva son el placer y el displacer lo que da placer y lo que quita placer y otras dimensiones de la sensibilidad humana relacionadas con la obligación la satisfacción la compasión la serenidad la admiración el recelo el respeto comprenderéis que en placer y displacer cuesta mucho reducir ese adánico de sensibilidades a máquinas de desear o no desear por eso casi inmediatamente empieza una nueva fase en la cultura emocional del capitalismo casi desde los inicios del siglo XX que trata de ampliar esos límites de la economía ortodoxa tratando de intervenir en el laberinto todo y en el laberinto anímico al que el capitalismo había arrojado las instituciones tradicionales la familia el trabajo pero al mismo tiempo para intentar aprovechar económicamente las posibilidades que ofrecía una gestión más compleja de las emociones propias de la subjetividad moderna y ante el enclaustramiento matematiforme de la economía esa retirada algo parecido a la matemática de la economía aparecieron otras disciplinas que asumieron esa responsabilidad ese papel de intervenir en el orden de los afectos en el capitalismo ahí jugó un papel clave como sabéis la difusión del psicoanálisis en términos populares sobre todo en Estados Unidos y posteriormente los estudios de marketing y management dedicados básicamente a difundir estrategias laborales de gestión de las emociones que por una parte dulcificaran las dinámicas de explotación económica pero que también produjeran formas de beneficio económico pues pienso por ejemplo en Elton Mayo y otros psicólogos del trabajo que difundieron estrategias laborales en las que la gestión de las emociones ocupaban un lugar central los gerentes tenían que saber trabajar en equipo ser empáticos tener tacto con sus empleados de todos modos esta emocionalización de las relaciones económicas yo diría que tuvo un carácter relativamente amable hasta finales de los años 60 y principios de los años 70 del siglo pasado es entonces cuando empieza una tercera fase sobre la que se ha escrito muchísimo en los últimos años es cuando aparecen nuevas estrategias gerenciales muy agresivas que incorporan un feroz rechazo a los modos en que el capitalismo corporativo típico del fordismo limitaban la creatividad y en cambio estas nuevas estrategias gerenciales abogaban por formas de empresariado supuestamente antiburocráticas alienantes es evidente en el momento en el que se da esto es en pleno declive del modelo de acumulación capitalista keynesiano de posguerra cuando bueno aparece un nuevo marco de gestión de la subjetividad mucho más agresivo que ese entorno más amable de los años 50 para el cual Foucault como sabéis encontró un eslogan que ha triunfado esa idea del empresario de sí yo creo que Foucault tenía un ojo increíble para los lemas y aquí también porque es verdad yo creo que recoge muy bien esa manera en que el neoliberalismo aspira muy explícitamente a superar una contradicción entre los discursos laborales marcados por la responsabilidad por el ascetismo y tal y por otro lado el hedonismo consumista ahí hay un conflicto que el capitalismo siempre ha tenido dificultades para gestionar y el neoliberalismo a través de estas estrategias gerenciales justamente ha incidido ahí Robert Vela que es un sociólogo porque yo tengo cierta predilección explicaba muy bien este proceso contraponiendo un individualismo posesivo típico del egoísta racional tradicional a una nueva figura característica de nuestro tiempo que sería el individualista expresivo es aquel cuyo objetivo no es la mera acumulación de bienes o de dinero o de prestigio sino el proceso de autodescubrimiento de autorrealización personal es decir que en el orden en el nuevo orden neoliberal la creatividad la iniciativa la colaboración la reinvención también son valores esenciales que cotizan pero que cotizan no en términos monetarios sino en términos emocionales y es impresionante el modo en que eso se ha incorporado en los discursos explícitos por ejemplo de las entidades financieras aquí os tenía un ejemplo una alianza entre las fundaciones Botín y La Caixa para impulsar la adecuación emocional a través del proyecto Reflejarte y aquí os traía dos iniciativas bueno lo primero es un lema que encontré el otro día en internet en un anuncio de un banco que dice apoyar y aumentar la creatividad humana o la democratización de la creatividad es que podría estar en un centro social ocupado literalmente lo digo sin ninguna ironía y aquí os traía algunos ejemplos por ejemplo del Banco Santander a ver si se carga de los programas estables que tiene el Banco Santander pero y el BBVA este tipo esto que aparece aquí hace una charla una charla sobre gestión del co-liderazgo con marionetas o sea yo esto lo había visto en South Park si ¿os acordáis en el maestro que sale con marionetas y no hay un tipo que lo hace en serio sin ironía los labrateros o sea es simplemente espeluznante porque además es bastante cutre todo o sea es que ni siquiera lo hacen muy bien y así consigo volver yo a esto aquí os traía otros ejemplos los del BBVA tienen un rollo más futurista pero básicamente es lo mismo es una especie de versión todos mirando al infinito así aquí en este caso open mind la vida exponencial que no sé lo que será pero suena en manos del BBVA seguro que no es bueno la vida exponencial no quiero decir que es realmente impresionante o sea como se ha incorporado al lenguaje cotidiano de las entidades financieras o sea la creatividad y luego más todavía ya aquí os trae otro ejemplo en este caso los medios de comunicación no se lo habéis visto una especie de videojuego que ha creado el país para entender cómo es la vida de un refugiado entonces es una especie de elige tu propia aventura donde puedes elegir qué tipo de refugiado eres si eres sirio entonces vas viviendo como a mí me pareció espeluznante aunque seguro que se ha hecho con la mejor intención es decir que es esta idea de que la creatividad la construcción activa de un yo estéticamente admirable la intensificación de la experiencia bueno pues nos lleva de alguna forma a asumir la subordinación capitalista de un modo muy capitalista muy activo y muy entusiasta yo de hecho creo que Foucault se quedó corto porque yo creo que más que en empresarios de nosotros mismos nos hemos transformado en artistas de nosotros mismos una especie de es lo que se nos exige quiero decir no empresario algo más había un anuncio de Playstation lo pongo muchísimo porque es que me obsesiona es un anuncio porque es como una especie de nietzscheanismo preta porter el nietzscheanismo pop no he encontrado ninguna expresión visual tan fuerte como estas lo voy a poner a ver si se ve porque lo tengo muy mala calidad perdonad a ver si consigo se ve vale a ver a ver por años en desgrado en desgrado Nietzsche para todos los públicos Tienes una vida de precario Curras en un McDonald's de día Pero no pasa nada porque de noche Tienes la oportunidad de vivir muchas vidas Gracias a Playstation Esa transformación Al margen de las videoconsolas Es muy evidente también en el ámbito De los discursos laborales Los discursos laborales convencionales Se basaban un poco en la exaltación Del compromiso compartido Por parte de contratadores y empleados Uno aceptaba ciertas dosis De sacrificio, de alienación No vienes aquí a sufrir Durante ocho horas A cambio de cierto orden, de cierta seguridad En cambio, los discursos gerenciales Contemporáneos lo que hacen es Tratar de dulcificar la precarización A través de una retórica como esta De la reinvención permanente De puedo decir que he vivido Lo que te ofrece el mercado de trabajo Es lo mismo que Playstation Si sabes aprovecharlo, puedes vivir muchas vidas Puedes ser teleoperador hoy Mañana camarero De todo Pero eso es muy importante Porque significa que el neoliberalismo Ha desplazado su foco discursivo De la crítica De la falta de libertad A la crítica de la alienación Y eso, insisto Conlleva una actitud mucho más proactiva Más entusiasta Por parte de todos nosotros Y este es el momento Ese es el momento, a mi juicio En el que la gestión de la producción De imágenes Irrumpe Como un dispositivo De gestión de la subjetividad Y de legitimación Absolutamente esencial ¿Por qué? Pues porque No nos engañemos O sea, hay una dissonancia brutal Entre estas expectativas De realización de Playstation ¿No? Y la realidad La realidad material Que rodea el discurso Del emprendimiento De la innovación De la reinvención Es decir, que la realidad De la precarización De la vida dañada De la pobreza material Del sufrimiento generalizado Que nos rodea ¿No? Es muy difícil Que todos esos discursos Gerenciales Consigan Aplacarlos ¿No? Pues lo hemos vivido En nuestros trabajos Cuando llegan nuestros jefes Y nos cuentan Milongas Sobre la reinvención Y el crecimiento personal Y vamos Todos somos un equipo Y tal ¿No? Pues le seguimos La cosa Porque no nos queda más remedio Pero en cuanto se dan la vuelta O sea, en la vuelta Nos reímos De ellos ¿No? En cambio La producción de imágenes Yo creo que tiene una capacidad Para Para generar Conformidad Mucho mayor Yo creo que funciona mucho mejor Ese discurso de Playstation Y la infinita cantidad De Imágenes Que lo rodean Que Que otra clase De discursos ideológicos Discursivos Más Más explícitos ¿No? Hay una Cita de una novela Que detesto Por cierto Se llama Tan poca vida De Han Ya Bueno, no sé pronunciar el nombre Pero que La novela es espantosa Pero hay una cita muy buena Que explica esto muy bien ¿No? Lo voy a leer Dice así ¿Cuándo la persecución De las ambiciones Cruzaba la línea Que separaba el valor De la insensatez? ¿Cuándo se sabía Que había que parar? En épocas anteriores Más rígidas Y menos alentadoras Y en última instancia Más prácticas Las cosas estaban Mucho más claras Había que parar Al cumplir los 40 años O al casarse O cuando tenías hijos O después de 5, 10 O 15 años De intentarlo Y entonces tocaba Buscar un empleo de verdad Y los sueños De hacer carrera Como actor Se alejaban en la oscuridad Se fundían tan quietos Como un bloque de hielo En una bañera De agua caliente Pero los suyos Eran tiempos De realización personal En los que el mero hecho De conformarse Con una segunda opción Parecía innoble Y propia De quien carecía Fuerza de voluntad En algún momento El acto de rendirse A lo que parecía ser El destino Había dejado De ser algo digno Para convertirse En un signo De cobardía Había ocasiones En que la presión Por conquistar la felicidad Resultaba casi opresiva Como si eso estuviera Al alcance de todos Y cualquier situación intermedia Fuera culpa de uno ¿No? Porque en el fondo Yo diría que en el fondo De nuestros corazones ¿No? Sabemos que la ideología Del emprendimiento Del crecimiento personal De la reivindicación Es una mentira ¿No? Es una mentira Absoluta ¿No? Que nos condena A vivir Vidas empobrecidas Vidas imposibles ¿No? Pero al mismo tiempo Nos cuesta reconocerlo ¿No? Porque como se planteaba En esta novela ¿No? Lo vivimos como una rendición Lo sentimos como una derrota Como un fracaso ¿No? Y yo creo que La producción visual Ha desempeñado Un papel central En esta resistencia ¿No? A aceptar la evidencia ¿No? Me atrevería a decir Que el grueso De la producción ideológica Contemporánea Es básicamente Visual ¿No? O sea Es verdad que en general El ocio Y el consumo cultural Sofisticado Con un aire Cool Y cosmopolita ¿No? Ha sido una herramienta Legitimatoria Muy importante ¿No? En la constitución De nuevas formas De sensibilidad Vinculadas a la autorrealización ¿No? Pero dentro de ellas La producción de imágenes Ocupa un lugar Absolutamente central ¿No? Y insisto Seguramente Porque es el único lugar En el que esa Esa promesa de reinvención Y de autorrealización Se cumple Al menos Hasta cierto punto O podemos fingir Que se cumple ¿No? Y a mí hay un fenómeno Ahí que me llama Mucha atención Es el modo en que Las imágenes de Facebook De Instagram privadas ¿No? Imitan la producción Publicitaria ¿No? Es algo que me llama Mucha atención Todo el mundo Tiene que hacer eso Sobre todo si lo comparáis Con las fotos analógicas ¿No? De que tenemos De cuando éramos pequeños O de nuestros padres Donde Para empezar La gente no posaba O sea Es algo muy llamativo Vamos Antes si alguien posaba En una foto familiar Todo el mundo pensaba Que estaba loco ¿No? Lo que era tarde Tenía delirios de grandeza Y ahora todo el mundo Posa en las fotos Que cuelgan En las redes sociales Había una Hace unos años ¿No? Un fotógrafo ruso Lo conoceréis seguro Mucho mejor que yo ¿No? Pero para denunciar ¿No? Cómo se podía A partir de una foto cotidiana Pues rastrear A través de programas De reconocimiento De imagen ¿No? A la gente en redes sociales Pues hacía fotos En el metro de Moscú Y nada Lo rastreaba hasta Sus perfiles de Facebook O de Instagram ¿No? Y a mí lo que me llamaba La atención Al margen de eso Que es interesante Es eso ¿No? Como bueno Gente normal Como nosotros En sus perfiles ¿No? Se sentía obligada De alguna manera ¿No? A imitar Una vida Que no es la suya Que es la de las élites Económicas ¿No? Tenía aquí algunos Algunos ejemplos ¿No? O sea Porque todos miran Hacia arriba ¿No? O tienen cosas En la boca ¿No? O sea Comida en la boca O sea Es muy llamativo O sea Si lo parezco O sea Pensarlo fríamente ¿No? Y luego Hay una cuenta Que a mí me encanta De Instagram Que se llama Rich Kids of Instagram Que es una colección De imágenes de Instagram De gente joven Rica ¿No? Entonces Es súper interesante Porque realmente Yo lo pongo mucho En clase ¿No? Y digo ¿A qué os recuerda esto? Entonces empiezo a hacer preguntas Y al final Acaban andando con ello ¿No? Recuerdan un vídeo musical Esas son imágenes reales Son imágenes reales De niños pijos Muy pijos ¿No? En sus jets privados En botellas de champán En jacuzzi ¿No? Recuerdan todos A vídeos de la MTV De rap Todos Es muy impresionante ¿No? Porque De alguna forma Es como que La producción visual Hegemónica Ha normalizado Ha normalizado De una forma Muy eficaz Formas de sensibilidad ¿No? Constitutivamente Fragmentarias ¿No? Coherentes Con las formas Con las promesas De reinvención Continua ¿No? Y ha convertido La propia experiencia Visual en un elemento Más del espectáculo ¿No? Eliminando los espacios De distancia crítica ¿No? O sea Las políticas De la imagen Contemporáneas Al final Han constituido Una especie De exoesqueleto ¿No? Exoesqueleto Simbólico Ideológico Que camufla Los efectos Nilistas De esta intemperie Subjetiva De esta intemperie De la sensibilidad Característica Del capitalismo Globalizado ¿No? Y que además Impide construir Alternativas A la vida dañada ¿No? O sea Si te ves a ti mismo ¿No? Con una cereza en la boca Con un cacho de tarta En la boca O sea A mí me resulta Difícil ¿No? Como puedes De alguna forma Reconstruir Tu vida ¿No? Pensar Pensar alternativas A tu propia vida dañada A la desfundamentación Política ¿No? Y lo que me interesa Es que de alguna forma Creo que si se aborda La crítica de la producción De la imagen Desde una comprensión ¿No? De cómo tiene que ver Con las formas de gobierno De la sensibilidad contemporánea Yo creo que a lo mejor El resultado de la crítica Es un poco distinto Al que manejamos habitualmente Insisto Al menos en mi En mi entorno Intelectual ¿No? Porque el problema entonces Ya no es una cuestión procedimental Relacionada con las plataformas De difusión Con la concentración De poder Por unas cuantas Grandes empresas O que tiene que ver Con la participación Y el empoderamiento Del público ¿No? Sino que tiene que ver Como seguramente pensaría Por ejemplo Pasolini ¿No? El que antes se citaba O otros autores Normalmente tachados De racionarios Con elementos formales Pero también sustantivos ¿No? Que atañen A la propia producción De imágenes ¿A qué imágenes Se producen? ¿No? Que desde luego Nos obliga a cuestionar El presupuesto Como se señalaba En la intervención anterior ¿No? De que nos hemos adentrado En una nueva era En la que el pasado Ha quedado ya Olvidado Para siempre ¿No? Y de hecho A mí me parece Que desde esta perspectiva Cobra mucho sentido Las tesis de un autor Yo creo No sé Se le suele ser De tachar Un poco de reaccionario De nuevo Pero que a mí me resulta Muy sugerente En ese entorno Como es Peter Watkins ¿No? Que bueno Conocéis su tesis ¿No? Lo que planteaba Era que los medios De masas Lo que él llama Medios de masa Audiovisuales Habían creado Una forma expresiva Peculiar Que él llama La monoforma ¿No? Así en términos Así un poco Teoría de la conspiración ¿No? Él lo describe Como un dispositivo Narrativo Basado en el bombardeo Sistemático De imágenes Y sonidos Muy comprimidos ¿No? Y que dan lugar A una estructura De apariencia Pues eso Fluida Pero que en el fondo Es completamente Fragmentaria ¿No? Que es una excelente Descripción En el fondo Del tipo De vida ¿No? Al que nos intentan Que nos conformemos ¿No? Una vida Que se nos vende Como por una fluidez ¿No? Como Bewater ¿No? Navega Surfea El capitalismo global Pero que en el fondo Es una sucesión De fragmentos De vida Dañada ¿No? Es una sucesión Permanente De malestares ¿No? De ahí También el trastorno De bipolaridad Que tiene que ver Con eso Con la incapacidad Justamente Para surfear ¿No? Y como se ve Como una fragmentación Permanente ¿No? Bueno Watkins plantea Que hay una coherencia ¿No? Muy fuerte Entre esa uniformidad Semiótica ¿No? Y el proceso De despolitización Antidemocrática Característico De capitalismo Contemporáneo Yo creo que a veces Watkins exagera Y simplifica Pero sin embargo A mí me resulta interesante El modo en que Abrió una vía Alternativa ¿No? Para pensar alternativas A la gran aceleración Contemporánea ¿No? Tanto económica Y social Y cultural Como de imágenes ¿No? Que rompan con la crítica Puramente procedimental ¿No? Vías para pensar Otras formas de ver Otras formas de sentir ¿No? Pensadas No como una ruptura No una ruptura Más Sino al revés Tal vez con una Continuidad Reflexiva Tras el paréntesis Del nihilismo Capitalista ¿No? El propio Watkins Contaba una historia Muy bonita Os iba a traer Algún ejemplo Sacado de las pelis De los De la serie De Pippi Landström De Pippi Calzas Largas No sé si la habéis visto Es que Con mis hijos La veo La veo mucho Y es muy impresionante Porque realmente Hay muchos fragmentos Que parecen Películas de vanguardia De los años 60 y 70 Porque tiene un ritmo Tan lento Tan increíblemente lento ¿No? Que parece que estás Viendo a Bergman ¿No? O sea Hoy sería inconcebible Incluso las películas De arte y ensayo Y sin embargo Hay de repente Pippi y sus amigos Se tiran tres minutos Y enfocan la cámara El cielo Y van viendo nubes ¿No? Y solo se ven nubes Y nubes Y es muy llamativo A los niños les encanta ¿No? Lo cual les gusta Que no están condenados A la patrulla canina ¿No? Hay otras formas De ver Que les Que les gustan ¿No? Pero es muy muy llamativo Porque ¿No? Incluso los teletubbies Ese ritmo Tan increíblemente lento Que tienen Hoy nos parecen eso ¿No? Como intervenciones De arte y ensayo Y el propio Watkins Contaba una historia Que a mí me resultaba Muy bonita ¿No? Que contaba como En cierta ocasión Había asistido A la A la proyección De una larguísima Película experimental ¿No? Que se limitaba A mostrar Paisajes ¿No? Muy muy lento Paisajes Claro Todo el mundo Estaba aburridísimo ¿No? O sea Que yo era Él no lo dice así Pero el subtexto Era que era insoportable ¿No? Que era insufrible ¿No? Pero entonces Cuenta Watkins Entonces de repente La gente se puso a hablar Se puso a hablar En medio de la película Y a comentar los paisajes ¿Verdad? Y a decir Joder Pues eso me recuerda Cuando yo iba de vacaciones A no sé dónde Y a intercalar el visionado Con las experiencias Propias ¿No? Y eso De repente Transformó Completamente El visionado Yo creo que eso Es una idea bonita De cómo Se pueden pensar ¿No? Otras formas de ver Otras formas de producir Imágenes Insisto ¿No? Que no se piensen Como la enésima ruptura Sino tal vez al revés ¿No? Como un retorno reflexivo A como éramos Y a como seguramente Seguiremos siendo Indefinidamente ¿No? Y nada más Muchas gracias Aplausos Gracias. 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 La portada de nuestro ensamblaje era un anuncio en el metro de Nueva York que salía una mujer con el pelo alborotado, sexy alborotado, bien, en el que ella decía que me levanto por la mañana, tomo una taza de café, no como por la tarde porque sigo tomando café y sigo llegando al final de la noche, como sigo haciendo, me defino como una hacedora, I'm a doer, y en eso es esa celebración básicamente de esa hiperproductividad la que parece ser que es el modelo en el que nos tenemos que encontrar. Entonces un poco mi reflexión, que es un poco eso también en el momento en el que yo me encuentro pensando, es dónde queda, por ejemplo, el autocuidado en todo ello. O sea, tú has hablado evidentemente como del poder de las imágenes y evidentemente yo creo bastante en la capacidad transformadora de las imágenes y no me dedicaría a lo que me dedico evidentemente y de la cultura visual y de los posibles cortocircuitos. Y estaba pensando, por ejemplo, últimamente leyendo mucho a Audrey Lorde y otras pensadoras feministas que la retoman, como por ejemplo Sarah Ahmed, que es una filósofa que trabaja mucho, una teórica feminista que básicamente trabaja la cultura política de las emociones. Y ellas dicen que el autocuidado tradicionalmente y entendido desde una genealogía feminista siempre había sido ese lugar básicamente de resistencia a todo esto y que era un lugar que había que cuidarlo como un lugar precisamente como de transformación subjetiva frente a los diferentes embistes, sobre todo neoliberales. Pero al mismo tiempo, últimamente ese autocuidado ha sido absolutamente cooptado. Instagram es la plataforma más evidente donde parece ser que el autocuidado tiene que ser tomarte un zumo verde o señalar que estás haciendo yoga, esto no estoy nada en contra del yoga, o irte a correr, precisamente cuando al final no están celebrando solamente un cuidado que evidentemente apoya unos cánones absolutamente individualistas y que no está buscando ningún tipo de interacción o de alianza política ni social, sino están buscando más likes. Entonces me preguntaba uno, ¿dónde ves tú esta idea de autocuidado y sobre todo, y ahora te lanzo una pregunta vector que a ver si te he lanzado a otro lugar, ¿dónde ves la cuestión del tacto en todo esto? El tacto como una forma también precisamente de igual de potencial o de posibilidad de cortocircuito, digamos, de estas formas de individualización. Sí, es una excelente reflexión. Empezando por lo primero que señalabas, Ahí hay una paradoja en la consideración del manager artista, de ese manager schumpeteriano como creador, que por una parte está muy internalizado en la ideología laboral, pero por otra parte hay una fuerte resistencia casi diría instintiva, ¿no? Yo recuerdo Richard Sennett en uno de sus últimos libros, no muy bueno, pero comentaba una cosa muy interesante, ¿no? Que había estudios, mencionaba estudios en los que se hablaba de la profunda desconfianza de los subordinados hacia la capacidad de los, sí, de sus jefes, ¿no? De realizar adecuadamente el trabajo, ¿no? Que es algo que yo había vivido personalmente, ¿no? En muchos entornos de la Valle, si lo conoceréis, ¿no? En muchos trabajos viviréis que la gente no es solo que crea que sus jefes les explotan o que sus jefes son malas personas, ¿no? No es que consideran que no saben hacer bien su trabajo, ¿no? Que no son buenos haciendo su trabajo. Que yo creo que es una novedad respecto al pasado, donde, bueno, el capataz eso podía ser un cabrón, ¿no? Debía serlo, además, ¿no? Porque ese era su trabajo, eso estaba ahí, pero eso era por hecho que tenía cierta pericia, cierta maestría, ¿no? Que sabía cómo se hacía el trabajo, ¿no? Entonces, ahora, por una parte, esa exaltación del líder creativo, ¿no? Nosotros, la más aborregada, ¿no? Pegada a toda clase de tradiciones inerciales, ¿no? Esos que rompen, ¿no? Con nuestra vida cotidiana, creando, sacando valor de la nada. Es gente de la que no nos fiamos al mismo tiempo, finalmente, ¿no? De la que no creemos que sepan hacer adecuadamente su trabajo, ¿verdad? Y por eso, finalmente, yo creo que hay una profunda falsedad, muy fácil de intuir, conecto con lo segundo que dices, ¿no? En esa ficción del doer, ¿no? Del que hace cosas todo el rato, ¿no? Porque yo a veces, a veces algo que comento hablando de la crianza de mis hijos es que no tengo tiempo para trabajar, ¿no? O sea, que es una cosa que me preguntan, no, pero ¿cuándo hacer? No sé qué, no, es que no tengo tiempo ni para trabajar. Pues sabemos que es una mentira, ¿no? Esa idea de que tomas una taza de café a las 5, la gente dice que se levanta a las 5 de la mañana y está hasta las tantas haciendo escalada a las 10, luego montando un negocio a las 12, luego... O sea, sabemos que es mentira, ¿no? Que, como mucho, aguantas con un spiz unos cuantos años, ¿no? Pero que luego es incompatible con la vida misma, ¿no? Simplemente implica una reducción brutal de lo que consideramos una vida humana, ¿no? Que tarde fuera de foco una parte esencial de lo que han sido las vidas. Y entonces, eso tiene que ver, efectivamente, con cómo pensamos el autocuidado, ¿no? Yo creo que el autocuidado que prolifera en las redes sociales es un autocuidado, básicamente, desinstitucionalizado. Yo creo que esa es la palabra, ¿no? Es un autocuidado no solo individualista, sino desinstitucionalizado. Ajeno, una institución es básicamente un aparato de normas, un conjunto de compromisos, ¿no? Que nos comprometen, pues eso, en el medio plazo, ¿no? Que no nos obligan a reinventarnos permanentemente, ¿no? Que me establecen una cierta continuidad de mi personalidad y mi relación con los demás. Una familia es una institución, ¿no? Hay capacidad de reforma de las instituciones, pero son incompatibles las instituciones con la reinvención permanente, ¿no? Entonces, yo creo que el autocuidado tradicional tenía mucho que ver con esa idea de institucionalización. Y porque era también el cuidado propio en relación con el cuidado de los demás, ¿no? Eran dos caras de la misma moneda, ¿no? El cuidado propio era completamente inseparable del compromiso con los cuidados de los demás. Y, en ese sentido, me parece que una buena manera, a lo mejor, de buscar formas de autocuidado menos alienantes o menos alienadas, más emancipadoras, pasaría por pensarla como formas de cuidado de nuevo institucionalizado, ¿no? Vinculado a alguna clase de compromiso normativo prolongado en el tiempo. Y respecto a la cuestión del trazo, me interesa muchísimo, pero yo era lo que venía a que me explicara aquí. No, por eso me interesaba este diálogo justamente, ¿no? Para que me explicarais esa clase de cuestiones. Bueno, no quiero seguir como monopolizando el micrófono, así que si tenéis alguna pregunta. Cristian. Ay, perdón. Es que tengo un micrófono aquí. Hola. Bueno, en castellano. Vale. Gracias. Que me ha gustado mucho. Quería... Tengo muchas cosas que preguntarte, pero voy a elegir dos. Una anécdota y una petición. Entonces, la anécdota es que me he acordado muy claramente cuando estabas describiendo esta situación espontánea, ¿no? En el cine o en el visionado de estos paisajes, ¿no? Y la gente como se ponía a socializar de la manera más inesperada. Me he acordado de una cosa que me contó un amigo cuando estaba yo en el colegio. Y me habló por primera vez de los situacionistas. Y de estas proyecciones que tal vez eran una provocación. No sé si es lo que nos espera con Marta. Una provocación para que la gente... Unas especies de visionados insufribles también. Creo que tenían como ruidos muy altos, imágenes insoportables, ¿no? Que ya desde el principio, no de manera accidental, buscaban que la gente se levantase y se fuese, ¿no? O sea, provocación total. Simplemente que me acuerdo y quería compartirlo con vosotras. Y por otro lado, me gustaría muchísimo saber, desde tu criterio y tu humor, cuáles son las cosas que a ti te gusta ponerle a tus hijos, aparte de Pipi. Porque me he quedado con muchísimas ganas de saber más sobre eso. No sé si es muy íntimo pedirte una playlist, pero algo así. No, les pongo cosas muy convencionales, ¿eh? No te creas. Porque realmente no hay... Sí, sí, no hay... O sea, no hay tantísimo para elegir. Lo que he descubierto es que son mucho más flexibles de lo que no se imagina, ¿no? O sea, que... Por ejemplo, un descubrimiento interesante, eso lo he descubierto por el infierno de los colegios bilingües en Madrid, que todos los profesores te animan a ponerles dibujos animados en inglés con ese mantra de que son como esponjas, ¿no? Es una chorrada integral, o sea, es una tontería. O sea, pero también lo que descubren, no se enteran de nada, pero absolutamente de nada, ¿no? Tengo la mejor prueba de eso porque mi hija va en el cole de mis hijos, hay un montón de hijos de inmigrantes, pero hay un niño, sus padres son chinos, y que toda su socialización está con otros niños chinos, porque van primos chinos también al cole y entonces el patio solo habla con ellos y la familia solo habla en chino. Entonces es muy curioso porque lleva dos años en clase de mi hija y no habla ni una palabra de español. El otro día estaba muy contenta su profesora porque había dicho chocolate. No pasa nada, tiene cuatro años, o sea, no es que pase nada, pero demuestra que no son como esponjas, ¿no? Ese niño se pasa cinco horas al día escuchando español y no habla ni una palabra de español porque, por supuesto, no hay ningún profe de apoyo ni nada que se le parezca para ayudarle, es un cole público. Pero la prueba de eso es que aguantan muy bien, o sea, son capaces de aguantar perfectamente hora y media de una peli en inglés sin entender ni una sola palabra, ¿no? Es algo que les entrena, ¿no? Básicamente a ver imágenes donde la gente habla en idiomas misteriosos sin saber de qué trata, ¿no? Y, bueno, a lo mejor es sano, ¿no? A lo mejor eso desarrolla de alguna manera su imaginación. Ese es un experimento que descubrí. Y me llevó, por ejemplo, a ponerle algún programa de la televisión holandesa que estaba muy bien y que de repente me di cuenta que daba igual que no entendieran nada, ¿no? Programas infantiles, porque también sabían eso, ¿no? Tener otras formas de visionado. Yo creo que lo que es importante, fíjate, por ejemplo, desconfío mucho de la gente que se obsesiona demasiado con los discursos explícitos, ¿no? Eso, ¿no? Si es suficientemente adecuado, ¿no? Si es suficientemente crítico con la violencia y con el sexismo y con esas películas. Me parece más importante a veces cosas como el ritmo de las imágenes, ¿no? Verlo con ellos, ¿no? O sea, yo creo que eso sí que es muy, muy importante. Sea lo que sea, verlo con ellos, que es una experiencia de socialización y no de alienación, ¿no? Para que te estén los de medio de amor un poco también, ¿no? Pero lo menos posible, ¿no? Y también explorar, ¿no? Descubrí, por ejemplo, que a mi hijo pequeño... Yo no tengo tele, ¿no? Entonces tenemos más capacidad a veces para explorar en YouTube cosas y tal. Y entonces descubrí que le gustaba ver trenes a mi hijo, al más pequeño. Y entonces descubrí una página que son Trenes de California, que es un tipo que filma trenes en California y tiene unos... Esto es así, mirad, está muy bien filmado, ¿no? En YouTube, trenes durante dos horas, dos horas y media. Y a mi hijo le fascina, ¿no? Y se queda mirando trenes durante muchísimo tiempo. Entonces, yo, no sé, digamos que por un lado desconfío, ¿no? De los productos muy marcados ideológicamente, ¿no? Es decir, que trata a los niños como idiotas. Y me parece que también hay cosas buenas en Frozen, ¿no? Hay horrores, pero también hay cosas que no están mal. Y por otro lado creo que se puede explorar y se puede ver otras cosas, ¿no? Así que un menú ecléctico, o sea, que tenemos en casa. Gracias. Muy a mi pesar, tenemos que cortar las preguntas a César ahora porque... Porque además creo que es un enlace maravilloso con la pregunta de Cristian y la reflexión sobre el tiempo de las imágenes con lo que va a ser la charla de MetaHaven, ¿no? Que se titula Digital Tarkovsky. Entonces ahora vamos a hacer un descanso de 15 minutos. Si os parece, nos vemos de vuelta aquí a inmediato. Gracias. 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 Gracias.